Es diferente el frío, yo creo que es como en Puerto Rico, muy húmedo. ¿Puerto Rico no hace frío? ¿Nunca? Nada, todo el año de verano. Tengo una sorpresa. ¿Qué es eso? ¿Qué tú crees? ¿Puedes regresar a Alicante? Pues no lo sé. ¿Ven a pasar la Navidad desde allá? Puede ser, no lo sé. Claro, sí. Tengo que hablar con el madre. ¿Guardas algunas fotos en especial? Sí, bueno, muchísimas. De todos los sitios que he viajado siempre me quedo con alguna. ¿Cómo se llama Esteban? Tenía un nombre tipo planeta. Vida, Vida Láctea, algo así. Vía Láctea. Vía Láctea. Qué tierna. Qué miedo. ¿Y qué vas a hacer con las fotos? Recuerdos. Como volver a revivir el momento. ¿Y eso te gusta? Por supuesto. ¿Te gusta realmente revivir momentos? A ti no. Vida Láctea. 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 Gracias. Te voy a proponer un juego. Gracias. 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 o sea, una mierda. Bueno, pero... Una vez que lo vives, te gusta. Por lo general, no, ¿no? Igual eso nos hace más fuerte, igual. ¿Buenas o malas son experiencias? ¿Te apetece irte? No, la verdad que no. No te vayas. Si fuera así de fácil. ¿Y por qué no lo ves? ¿Qué hay en Puerto Rico que no hay aquí? ¡Gracias! ¡Gracias!